Vamos con imágenes entonces acerca de lo que está aconteciendo y es que en estos momentos algunos coches están por la localidad de Lanji en Cusco y a las 3 de la tarde comienza el enlace Lanji-Cusco, donde termina esta etapa Oscar. 50 kilómetros hasta llegar al final de esta tercera etapa. ¿Cómo van las cosas Carola? Bueno, en la general Raúl Orrendín y John Navarro siguen al frente aunque todavía hay que esperar los últimos resultados. De la ACP, ¿cierto? Bueno, mañana es jornada libre para reparar máquinas y los jueves comienza la etapa Cusco-Andahuaylas-Ayacucho. Hoy por la noche tendremos, bueno, todas las novedades actualizadas respecto a esta nueva edición de Los Caminos Télica.